... Segundos afuera... Primero round... ¡Vamos, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! Arriba 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 Bien Vamos Diego Bien Diego Parate El W Chico Y El ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien, Pato! ¡Bien, Pato! ¡Bravo, Diego! ¡Bravo, Diego! ¡Bien, 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 Diego! ¡Vamos, Pato! ¡Vamos! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! ¡Los espectadores esta noche! ¡Es la última pelea! ¡Le dije que sí iba a casa, le dije que sí iba a casa! Vamos a ver. Vamos a ver.